¡Hola amigos! Deberían tener su Rose Yourself Challenge Y que no entiendo por qué aún no los han publicado Por eso se llama el Top 10 de los Rose Yourself más esperados del 2018 ¡Ah! Y sin más preámbulos, comencemos En la posición número 10 voy a poner a las señoritas Calle y Poché Bonitos, ¿no creen que ellas dos deberían tener su canción de Rose Yourself? O sea, en primer lugar, cantan súper increíblemente bien Segundo, ya han tenido videos musicales muy geniales, muy cool Así que estoy segura que si hacen un Rose Yourself va a dar la talla ¡La va a dar, chaval! En la posición número 9 voy a poner a Rayito de Ryan Chow Él ha sido uno de esos youtubers súper, súper criticados por su forma de hacer contenido Que porque es muy grosero, que porque no le enseñan a los niños Que no debería hacer ese contenido, etcétera, etcétera, etcétera Por esa razón estoy segura que él debe tener un montón de comentarios de odio, lastimosamente Y por esa razón debería hacer su propia canción Aunque yo creería en el fondo de mi corazón que en verdad ya lo está planeando Vamos para la posición número 8 Y tenemos a nuestra hermosa y divina mamacita churra Sofía Castro Aunque nosotros amamos a Sofía, la adoramos con todo el corazón Sabemos que tiene comentarios de personas negativas Porque esto es algo que nos pasa a la mayoría de personas que tenemos contenido en esta plataforma Y según mis fuentes, ella lo está planeando En la posición número 7 Tenemos a Esa es una pista muy grande, ¿no? O sea, neta, güey Yo sé que él pronto va a sacar su Rose Yourself Challenge Y yo lo estoy esperando con todas las ansias del mundo O sea, esto sí es súper personal Es muy grupi Y yo como Por favor, sácalos ya Aparte porque confío en su imaginación y su creatividad kawaii Número 6 Vamos, tío Que tenemos a la criaturita del señor El Rubius Obviamente, él también tiene muchos comentarios de odio ¿Qué por qué sacó un libro? ¿Qué por qué sacó otro? ¿Qué por qué no sube contenido? ¿Qué por qué es tan grosero? Bueno, y hostia ¿Quién no quiere ver un Rose Yourself Challenge del Rubius, eh? Aparte, yo creo que debe tener toda la disposición para hacerlo, ¿no? En este momento, quiero que abajo en los comentarios me empiecen a escribir ¿Cuál creen que es la posición número 1 y 2 de mi top? Vamos con la posición número 5 Y es para el señor Fernanfloo Todo comienza cuando no hay nada que hacer Fernanfloo es uno de los youtubers más grandes de Latinoamérica Tiene un montón, no, no, no De millones de suscriptores Y también antes ha sacado canciones Y que realmente han sido muy pegajosas Como el rap de Fernanfloo El rap de Fernanfloo El rap de Fernanfloo Flo, 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 flo Número 4 Tenemos a nuestro youtuber colombiano Uno de los más importantes Y es el señor Sebastián Villalobos Yo estoy completamente segura Que todas sus piezas del cubo Está esperando esta canción Con ansias Aparte, porque este es uno de esos youtubers talentosos Que ha demostrado cierta afinidad Con el canto Ya hemos visto unos cuantos covers de él Así que ¿Por qué no hace su Roll Yourself Challenge? Número 3 Y ya casi nos estamos acercando a la posición 2 y 1 Así que siguen escribiendo en los comentarios Cuáles creen que son los que se llevan estos puestos Para la posición número 3 tenemos al señor Luisito Comunica El chido El buena onda Nuestro querido compadre Aunque el contenido de Luisito Comunica Definitivamente es uno de los mejores de internet En mi opinión Como les he dicho antes La mayoría de nosotros tenemos comentarios negativos Y probablemente Luisito Comunica no sea la excepción Así que él Yo creo que haría un gran Roll Yourself Challenge Aparte porque tiene un gran concepto fotográfico Lo digo por todas las tomas que él hace en sus videos ¿Se imaginan una canción de él? Vamos para la posición número 2 Y es El señor Juanpa Zurita Claro que sí El suricato Amigos, Juanpa Zurita Con la cantidad de cosas que ha hecho Qué presentador Qué modelo Qué documentarista Bueno, amigos En fin Tantas cosas que ha hecho este jovencito Con toda la ayuda que tiene Un Roll Yourself de él Estaría en la lista de los más vistos de la historia de internet Porque sí Porque es él Porque lo amamos Porque en muy poquito tiempo ha logrado bastantes cosas Y porque seguramente hablaría de Lala Pons Hashtag Suripons Hasta debería salir Logan Paul ¿Cómo la ves? ¿Cómo te quedó el ojo? Y ahora sí En la posición número 1 El momento que todos hemos estado esperando Y ojalá le hayas atinado a esta posición Tenemos a Los Polinesios Hace poquito acaban de lanzar Como una especie de video musical Por los 10 millones de suscriptores Estos 3 hermanos Con 5 canales en internet Y todos con millones de suscriptores Y con la gira, Polinesia ¿Ustedes se imaginan el Roll Yourself de ellos? De hecho, en algunas transmisiones en vivo Ellos han dicho que por favor Ya no le dejen más comentarios de esos De que hagan Roll Porque ya lo están pensando Pero aún así No lo han publicado Y eso es lo que queremos ver Espero que le hayas atinado en los comentarios Voy a estar dándole corazoncito A los que dijeron los Polinesios Y recuerden que estamos muy próximos A nuestra convivencia Que será el sábado 24 de febrero del 2018 En el Teatro Hilos Mágicos en Bogotá Calle 71, número 1222 Desde las 12 del mediodía Hasta la 1 de la tarde Por favor, lleguen temprano Abajo en la descripción Les dejo el link de Facebook Del evento de la convivencia Para que le des click en asistir Y así, si tienes alguna pregunta Pues ya ahí estaremos en contacto Y lo estaré contestando todo Y no siendo más por el momento Nos vamos Nos vamos Nos vamos de aquí Vamos a hacer otro video Espero que les haya gustado un montón Porque yo me divertí haciéndolo Ya saben cómo es esto Si quieren seguirme en mis demás redes sociales Pueden hacerlo como Arroba la mona Soy yo En todas, toditas, todas Y chao, chadito, chao Tengan lindos días No olviden que si quieren saber Más información sobre la convivencia Debes pincharle aquí Aquí, aquí, aquí Y si todavía no te has suscrito Que me parecería terrible Dale click aquí Aquí, aquí Aquí Adiósito